Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Alegre 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 Estómago 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 Pintar 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 Brazo 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 Piel 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 Temprano Temprano Sándwich Sandwich 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 Matar 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 Gato 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 Otra vez Otra vez Alegre alegre estómago pintar brazo piel temprano sándwich sándwich matar matar gato gato escucha 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 cerdo 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 tijeras 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 punto 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 comprobar no comprobar Comprobar Cuerpo 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 Bloquear 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 Mensaje 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 Loco 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 Escucha Escucha Cerdo Cerdo Tijeras 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 Grande Grande Punto 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 Comprobar 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 Cuerpo 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 P�a Cuadco Cuerpo Cole Cuerpo инструмент Loco. Examen. 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 Regla. 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 Sobrino. 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 Pensar. 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 Libro. 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 Bombero. 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 Costoso. 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 Poner. 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 Azúcar. 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 Mantener. 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 Examen. Examen. Regla. Regla. Sobrino. Sobrino. Pensar. Pensar. Libro. 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 Estudar. Bombero. Memo. 있기от Azúcar Mantener Mantener Enfermo 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 Enfermos 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 Mariposa 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 Borrador 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 Cuello 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 Familia 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 Vestir 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 Barato 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 Ojo 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 Joven 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 Enfermo 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 Enfermos Enfermos Mariposa 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 Borrador 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 Cuello 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 Familia Familia Vestir 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 Valor Fabros Vestir Ojo Joven Joven Correo 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 Votar 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 Detener 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 Viaje 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 Acuñar 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 Mermelada 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 Boca 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 Deporte 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 Volar 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 Fresco 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 Correo 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 Votar 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 Detener Detener Viaje Viaje Acuñar 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 Mermelada Mermelada Boca Boca Deporte Deporte Volar Volar Fresco Fresco Oficial 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 Barbero 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 Enfermera 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 Genial Mentira 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 Efectivo 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 Ahora 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 Oreja 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 Tomar 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 Temor 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 Oficial Oficial Barbero Barbero Enfermera Enfermera Genial Genial Mentira Mentira Efectivo Efectivo Ahora Ahora Oreja Oreja Tomar 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 Temor 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 Tiza 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 Invitación 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 almuerzo seco 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 me gusta me gusta me gusta me gusta puntuación 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 juntos 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 ayuda 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 tener 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 risa 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 tiza 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 invitación invitación almuerzo 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 seco 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 me 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 costa me lees me gusta me me gusta Ayuda. Tener. Tener. Risa. Risa. Gritar. 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 Enviar. 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 Jugar. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Corto. 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 Ven. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Orar. 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 Alrededor. 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 Hacer. 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 jugar a través de corto corto ven ven hacia atrás orar alrededor alrededor hacer hacer alto 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 canta 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 huevo 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 mano 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 azul 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 lavar 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 camisa 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 camis Camisa Afuera 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 Pasar 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 Solo 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 Alto Alto Canta Canta Huevo Huevo Mano Mano Azul 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 Lavar 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 Camisa 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 Afuera 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 Pasar 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 Solo Solo Paso 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 Reloj 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 Cambiar Cap izquierda Up Paso DiCap Physi Urgo Paso 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 Ladrar. Serpiente. 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 Pegamento. 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 Conejo. 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 Victoria. 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 Agujero. 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 Paso. Paso. Reloj. Reloj. Cambiar. Cambiar. Puerta. Puerta. Ladrar. 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 Serpiente. Serpiente. Pegamento. Pegamento. Conejo. Conejo. Victoria. Victoria. Agujero. Agujero. Nublado. 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 Ir. 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 Vivir. 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 Hablar. 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 Cuenco. 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 Gracias Gracias Madre 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 Vaca 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 Largo 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 Nublado Nublado Ir Ir Vivir Hablar 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 Cuenco Cuenco Guardia 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 Gracias Gracias Madre 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 Vaca 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 Largo Largo Tenis 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 Vender 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 Ratón 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 Hijo 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 Trabajo Trabajo Llamada 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 Correcto 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 Gris 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 Limpiar 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 Danza Danza Tenis Tenis Vender Vender Ratón 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 Hijo Hijo Trabajo 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 Llamada 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 Gris. Limpiar. Limpiar. Danza. Danza. Secreto. 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 Águila. 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 Codo. 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 Chaqueta. 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 Hueso. 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 Conducir. 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 Cometa. 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 Triste. 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 Tío. 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 Anillo. 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 Secreto. Secreto. Águila. Águila. Codo. Codo. Chaqueta. Chaqueta. Hueso. 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 Conducir. Conducir. Cometa. Cometa Triste Triste Tío Tío Anillo Anillo Jardín 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 Muy 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 Clima 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 Movimiento Llenar Llenar León León Espere Espere Cebra Cebra Entender 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 Jardín Jardín Muy Muy Clima Clima Fácil 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 Movimiento Movimiento Llenar 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 Llenarlo ¿Curta? Llenarlo Llenarlo Cebra. Entender. Entender. Guisante. 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 Agrio. 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 Lección. 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 Perro. 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 Empujar. 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 Saber. 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 Sentar. 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 Jumpan. 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 Cumpan. Prisión. 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 Enseñar. 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 Guisante. Guisante. Agrio. Agrio. Lección. Lección. Perro. Perro. Empujar. Empujar. Saber. Saber. Sentar. Sentar. Jumpan. Jumpan. Prisión. Prisión. Enseñar. Enseñar. Corbata. 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 Cuaderno. 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 Pareja. Padre. 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 Uno. Bueno. Bonita. Bonita Comer 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 Dulce 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 Estar 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 Utilizar 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 Corbata Corbata Cuaderno Cuaderno Pareja Pareja Padre Padre Bueno 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 Bonita Bonita Pod values Comer Comer zeit Haber Comer 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 Disazioni Comer 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 Utilizar Amarillo 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 Preocupación 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Jalar 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 Arroz 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 Recoger 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 Agua 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 Elefante 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 Llegar 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 Pez 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 Amarillo 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 Preocupación 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 Dedos del pie Dedos del pie Jalar Jalar Arroz 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 Recoger 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 Agua Agua Elefante 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 Llegar 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 Pez. Pez. Difícil. 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 Pantalones. 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 Hervir. 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 Encontrar. Encontra, 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 flor, 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 flor. Gimnasio, orgullo, 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 orgullo. Orgullo, gen, 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 gen. Grueso, grueso, grueso. Leche, leche. Leche, leche. Difícil. Difícil. Pantalones. 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 Hervir. Hervir. Encontra. Encontra. Flor. Flor. Gimnasio. Gimnasio. Orgullo. Orgullo. Gen. Gen. Genu. Grueso. Grueso. Leche. Leche Fútbol 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 Dibujar Dibujar Bicicleta 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 Bosque 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 Sombrero 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 Fuerte 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 Bajo 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 Escribir 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 Sobrina 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 Pierna 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 Fútbol Fútbol Dibujar Dibujar Bicicleta Bicicleta Bosque Bosque Sombrero 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 Fuerte Fuerte Bajo 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 Escribir 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 Sobrina Sobrina Pierna 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 Patata 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 Púrpura 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 Responder 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 Caminar 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 perder 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 hornear 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 puente 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 alabanza 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 pimienta 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 tratar 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 patata púrpura 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 responder responder caminar 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 perder 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 hornear hornear puente 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 alabanza 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 pimienta 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 trat tratar tratar torre 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 ventoso 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 tortuga 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 Piso 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 Querido 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 Músculo 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 Negro 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 Salón de clases 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 Sueño. Pecho. 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 Torre. Torre. Ventoso. Ventoso. Tortuga. Tortuga. Piso. Piso. Querido. Querido. Músculo. Músculo. Negro. Negro. Salón de clases. Salón de clases. Sueño. Sueño. Pecho. Pecho. Fortuna. 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 Llorar. 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 Escenario. 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 Comida. 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 Falda. 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 Obtener. 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 Dedo. 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 Frío. 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 Pequeña. 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 Cabra. Cabra. Cabra Cabra Fortuna Fortuna Llorar Llorar Escenario Escenario Comida Comida Falda Falda Obtener Obtener Dedo Dedo Frío Frío Pequeña Cabra 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 Presente 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 Hembra 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 estudiante 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 visitar 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 espectáculo 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 aprender 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 encontrar 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 enorme fábrica 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 llevar 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 presente presente hembra hembra estudiante estudiante visitar visitar espectáculo espectáculo aprender aprender encontrar encontrar enorme 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 fábrica fábrica llevar llevar sediento 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 jefe 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 dormir 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 escritorio 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 Pobre Necesitar 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Vegetal 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 Captura 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 Contar 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 Sediento Sediento Jefe Jefe Dormir Dormir Escritorio 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 Pobre 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 Necesitar 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Vegetal Vegetal Captura 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 Contar 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 L 2 2 1 héroe antiguo completo rodilla 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 freír 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 plato plato carne de vaca carne de vaca carne de vaca malo 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 casar 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 cara cara héroe héroe completo completo rodilla 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 freír freír casar plato 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca malo malo casar casar cara cara pie 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 cepillo 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 pedido 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 prestado Pedir prestado. Pedir prestado. Guay. 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 Giro. 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 Pato. 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 Sonreír. 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 Seguir. 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 Ambos. 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 Ver. 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 Pie. Pie. Cepillo. Cepillo. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Guay. Guay. Giro. 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 Pato. Pato. Sonreír. 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 Seguir. Seguir. Ambos. Ambos. Ver. Ver. Hormiga. 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 Mojado. 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 mojado hombro 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 soplo 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 valle 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 caballo 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 lo siento lo siento lo siento lo siento decir 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 no novela 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 sostener hormiga 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 mojado 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 hombro 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 soplo 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 valle 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 caballo 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 copia sla he ve sandana santa Mr. sostener cambio 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 hija 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 sucio 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 crecer 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 golpear 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 cocina 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 amor 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 manzana 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 memoria 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 tenedor 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 cambio 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 hija 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 sucio 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 crecer 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 cocina acero agua cocina amor amora manzana Manzana Memoria Memoria Tenedor Tenedor Querer Querer Diente 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 Rápido 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 Imagen 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 Costa 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 Humano 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 Feo 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 Solo 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 Do Profesor 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 Querer Querer Diente Diente Rápido Rápido Imagen Imagen Costa Costa Humano Humano Feo Feo Caramelo Caramelo Solo Solo Profesor Profesor Dentista 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 Cena 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 Zorro 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 valiente 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 abajo 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 bolso 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 atrás 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 abuelo abuelo cazar 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 oso dentista cena zorro zorro valiente valiente abajo abajo bolso bolso atrás atrás abuelo abuelo cazar cazar oso oso bomba 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 pollo 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 amigo 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 cortar 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 pedir 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 otoño 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 disfrutar 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 correr 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 fondo 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 otoño bomba bomba pollo pollo viva 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 amigo 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 cortar 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 pedir 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 otoño 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 salvaje 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 verde 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 fumar 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 rana 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 amargo 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 enojado 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 Beber 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 Morir 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 Detrás 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 Salvaje Salvaje Descanso Descanso Verde Verde Fumar Fumar Rana Rana Amargo 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 Enojado Enojado Beber Beber Morir 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 Detrás 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 Pulgar 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 Dar 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 Delgado 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 caliente 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 silla 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 claro 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 excusa 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 desayuno 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 sangre 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 terminar 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 pulgar pulgar dar 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 delgado delgado caliente 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 silla 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 claro 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 excusa excusa desayuno cocinar 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 Mira 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 Alegría 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 Programar 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 Abuela 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 Paga 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 Nariz 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 Lápiz 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 Esperanza 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 Cerdo 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 Cocinar 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 Mira 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 Alegría 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 Programar 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 Abuela 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 Paga 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 Nariz Nariz Lápiz Lápiz Esperanza Esperanza Cerdo Cerdo Permanecer 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 Picar 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 Estudiar 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 DELFÍN DELFÍN TÍA 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 Redondo 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 Navar 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 Hambriento 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 Después 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 Pues leer, 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 permanecer, permanecer, picar. Estudiar, estudiar, delfín, delfín, tía, tía, redón. Redondo, nadar, nadar. Hambriento, hambriento. Después, después. Leer, leer, cuchillo, cuchillo, cuchillo. Comprar. 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 Lento. 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 Por. 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 Débiles. 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 Ausente Marrón 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 Ropa 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 Saltar 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 Odio 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 Cuchillo Cuchillo Comprar 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 Lento Lento Por 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 Débiles Débiles Ausente 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 Marrón 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 Ropa Ropa Escuchillo Opel Tema Tema Tema